Y vuelvo yo, el cantor amazónico Este igual aquí está Ecuador El hijo en tu corazón Corazón de piedra tú lo tienes Porque de nada te importa Corazón de piedra tú lo tienes Porque de nada te importa Jugando, jugando con mi querer Qué mala que eres, grata mujer Jugando, jugando con mi querer Qué mala que eres, grata mujer Qué mala que eres, grata mujer Solo te gusta burlarte de mí Docea expandida mujer Con sentimiento y corazón Hecho esta canción Desde Inaba Internacional Apoyando al talento amazónico Después de todo que te amé Como si nada tú me dejas Como un juguete tú me tratas Coger y botar como si nada Jugando, jugando con mi querer Solo te gusta burlarte de mí Jugando, jugando con mi querer Solo te gusta burlarte de mí Solo te gusta burlarte de mí Paracosta, Sierra y el Oriente Amazónico El Hico en tu corazón Qué bonito Seguimos Conquistando corazones Corazón de piedra tú lo tienes Porque de nada te importa Corazón de piedra tú lo tienes Porque de nada te importa Jugando, jugando con mi querer Qué mala que eres, grata mujer Jugando, jugando con mi querer Qué mala que eres, grata mujer Para toda mi basenía Para ti mi oriente El Hico Amazónico Se va mi sabor El Hico Amazónico El Hico Amazónico El Hico Amazónico Gracias.